Usted está equivocado, tú no conoces a Carlos Durán, nadie que está viendo este video conoce a Carlos Durán Pero ahora mismo estoy... ¿Estás inestable? No, sí, solito, fácil ¿Inestable? Inestable como todo el mundo cuando estás soltero, inestable, abierto a oportunidades Correcto, yo estoy buscando a mi futura esposa La mayoría de gerente de mercadeo y gerente de lo que tienen el dinero, las marcas Los ejecutivos que manejan la vaina Son personas ya mayores, o sea, son personas que no crecieron con las redes sociales Y no le dan el respeto a las redes sociales como se merece Yo te voy a hacer... ¿Me voy a ir sentimental? Yo me he vuelto adicto a la soledad A mí eso no me entrepega, diga, ay, yo soy tu fan, vaina, porque está buenísima Puede ser que nos besemos un día una vaina, pero esa no va a ser mi esposa Hasta si me gusta la nalga, le empiezo a dar like a nalga O si le empiezo a dar like a caballo, lo que sea Yo no respeto a la gente que se esconden de cobarde detrás de un usuario Habla disparate por un Twitter Bienvenido a un nuevo episodio de Cultura Podcast por aquí por Dominicana Mente Hoy, luego de mucho rogar, tenemos... No, mentira, no es rogar Pero de tirarle un hombre ocupado Carlos Durán con nosotros, bienvenido a Cultura Podcast Gracias, brother, no como rogar Qué raro que se dio esto ¿Qué iba a decir que Carlos Durán iba a estar aquí en el podcast? Pero yo te lo dije la vez que nos encontramos, es donde Luini Te dije, hay que grabar, hay que grabar Lo que pasa es que fue difícil, yo estoy de acuerdo Fue más complicado de lo común No, pero yo entiendo Llegar a un día Yo entiendo Lo logramos El tiempo en verdad a veces es complicado cuando uno está llevando esto de crear contenido Papá, Dios que sabe, hoy seguro más, pero que otro día Yo lo que no me lleno de odio, yo digo, algún día se dará Igual pasó con Luini, él vino aquí, luego de yo hablo muchas veces Ah, sí, qué sé yo, ¿cuánto? Y desde antes de yo, y esa grabación, habíamos quedado de un tano Y se complica la vida y yo entendí, luego de que estoy en esto De que a veces no nos sobra el tiempo Y la gente se llena de odio con esa vaina No, no, nunca odio Y más si uno tiene, el will de colaborar estaba Lo que pasa es que no encontramos el tiempo No encontramos, pero ya estamos aquí Lo que yo quiero conocer primero de ti Yo sé que quizás mucha gente te ha entrevistado Yo no quiero considerar esto una entrevista Yo lo llamo como una conversación Pero por ejemplo, yo no sé, realmente yo personalmente, Joan Yo no sé tus inicios en la parte digital Por ejemplo, yo sé que tú empezaste en YouTube Tú tienes tiempo haciendo YouTube, más de siete años En nueve Nueve años haciendo YouTube Cuando tú empezaste en esto de la creación de contenido Mi pregunta personal, porque yo vivo de eso es ¿Con qué cámara fue que tú comenzaste? Una cámara apretada de una amiga que tenía tirada Y un micrófono ella también tenía tirado ahí ¿Y tú le diste para allá? Le dije, ¿tú me puedes apretar eso? Ok Y le dije a otro pana, ven, grábame ¿Por qué? Y ya ¿Pero tú sabes lo que tú querías hacer? Tú empezaste a inventar No, no, no Siempre yo he tenido como una idea de las cosas que quería hacer El primer video era queriendo defender a las mises En esos tiempos, no me acuerdo si fue Miss Universo Que pasó, estaban criticando mucho a muchas mises Creo que fue mi Venezuela que dijo un disparate Y entonces lo que dije, ok, es tan fácil Yo voy a agarrar toda esa pregunta Que le hicieron a las mises Voy a salir a la calle Y se la voy a preguntar a la gente No es tan fácil Y entonces así empecé Siempre tenía como cierto norte O cierta razón Hasta que en un momento ya Si me harté de hacer ese tipo de contenido Por eso fue que me fui de CDN Porque era ese contenido ¿Ese era lo que tú presentabas en CDN? ¿Ese tipo de contenido? Eso es lo que ellos querían, sí Y después de que tú llegaste a ese nivel De que tú empezaste a crear contenido Yo me imagino que lo editabas tú ¿Tú lo editabas o tú tenías pan? Al principio sí, en iMovie ¿En iMovie era que tú editabas? Porque yo no sé editar Todavía no sé editar ¿Tú no sabes editar? No, no, ni me interesa Es para mí la parte más tediosa de todo En verdad Cuatro editores, gracias a Dios Y al principio no tenía nada Simplemente editaba en iMovie A mí me gusta editar todavía Y nosotros tenemos un editor Te admiro, loco A mí me encanta editar Yo acabo de venir en una entrevista Diciendo eso mismo Yo no sé cómo hay gente que le gusta editar Yo qué sé Como que me gusta como que ver el producto final Como coño, le puse la mano Mira ese efecto Qué duro quedó Como que la gente tú ves lo que me dice Coño, está duro el video Y tú dices, coño, fue yo que lo edité Pero eso es un arte, en verdad Eso es 100% Tú tienes que tener una paciencia Es como mi hermano que sabe pintar A mí no me gusta pintar Él tiene paciencia para eso Exactamente Una vez tú soltaste eso ¿A qué tiempo tú duraste Para contratar un editor? No, porque Oye, lo que pasa Cuando tú estás empezando Y me imagina en el 2000 Ya eso era 2014 Yo empecé en el 2013 2013 editaba yo Hasta mediados de 2014 editaba yo Entonces Me invitaron varias veces A un programa de radio Y ahí estaba Viarly Viarly, sí Que está flaquito ahora Sí Y tiene un caballo largo todavía Sí A veces se lo corta Y a veces se lo deja largo Bueno Viarly fue el primero que colaboró Con el canal realmente Sí, Viarly me dijo Brother, vamos a meter esta mano Y yo decía Ok, vamos a dividirnos los porcentajes La pena fue que En el tiempo que él estaba Como que todavía no había mucho dinero Siendo sincero Hubo un momento Que yo necesitaba Como Dame O sea, yo soy muy necio Con el coso Y cuando ya yo quería Como Subir el paso En vez de subir uno a la semana Subir dos y vaina Entonces Le dije Viarly Mira, yo necesito ahora Estar con una productora Ajá Y ahí fue que me asocié Con Monsanto's Group Sí, yo me acuerdo de Monsanto's Group Lo que mi papá tenía Un pedazo de su oficina Que él no estaba usando Ellos necesitaban una oficina Y fue como una colaboración Ok, quédense con esta oficina Gratis Simplemente ayudarme a grabar Y ya Y ya Y ellos me grababan Meditaban Y tenían su oficina Para ello trabajar Ajá Y qué pasó con Monsanto's Entonces Ya cuando Quiero aumentar más El contenido Ya los muchachos de Monsanto Como que no podían Porque tienen mucho trabajo Gracias a Dios Eso sí es lo que le dejaba dinero Y entonces Yo lo que agarro a Luis Valdés Que es de Monsanto's Le digo Además de que ustedes Van a estar trabajando aquí Para Monsanto's Group Que es tu jefe No eres tú También te voy a pagar Un sueldito aparte Para que venga Parle días a mi casa Y me edite Pasaron un par de meses Y ya ahí tampoco Me daba ese chin Entonces escalé ya Creo que fue Rubén El que llegó ahí Rubén Almanzar El de The Pepper El canal nuevo ese Y él entonces Si duró varios años conmigo Tres, cuatro años Editándome y grabándome Ok Ya después fue necesario Ahora son ya Dos camarógrafos Cuatro editores Una productora Y ahora vamos a Contratar a un miniaturero Que es el que hace La miniaturera de YouTube Correcto Ah pero tú estás bien Porque tú has escalado bien En verdad Sí pero son nueve años Acuérdate Sí pero la gente no lo ve así Porque la gente te está viendo Ahora famosa Buscándote tu cuarto La gente cree que eso Fácil eh ¿Cómo que se llama el editor Que tú dijiste Luis Valdés Luis Valdés Él lo pone sin S y sin Z Luis Valdés en Instagram Es un monstruo Luis Valdés Eso es lo que se llama Un verdadero artista No el tipo mira Uno a Luis Valdés está querido Por mí él lo sabe Carlos con tu creación De contenido en las redes sociales ¿Verdad? Tú sabes que llega la exposición Llega la fama Llega la vuelta Cuando tú empezaste En el canal de YouTube Hasta el sol de hoy ¿Cómo ve el mundo de las mujeres? ¿Tú matas realmente? ¿Cómo que yo sabe? ¿Qué si tú matas con mujeres? ¿Qué si tú a través de tu figura Que se expone Ay mira Carlos Durán ahí Déjame tirarle O déjame tirarle un DM Ah no A nivel de fanática No mucho No No me tripea A mí me gusta el challenge Loco A mí me gusta Cuando yo voy a salir a ligar Yo me gusta ligar ¿Te gusta casar? Claro A mí me gusta Que me la pongan Un poquito difícil ¿Tú matas? Claro brother A mí eso no me tripea Digo Ay yo soy tu fan Vaina porque está buenísima Puede ser que nos besemos Un día una vaina Pero esa no va a ser mi esposa No la veo como Como que Ay ay Pero ellas lo saben Vamos a casarnos Ellas lo saben Que no va a ser tu esposa Lo digo en toda la entrevista Si son tan fan Tienen que saberlo Sí ¿Es verdad? Claro Porque es verdad Que no me gusta Me pongan la vaina fácil ¿Te lo estoy diciendo? Pónganmela difícil Me gusta eso ¿Y cómo ha sido tu vida? Porque por ejemplo Mucha gente ha visto públicamente Tu vida sentimental Creo que fueron dos ocasiones Que yo recuerdo Correcto Sí Muy muy pendiente Pero en dos ocasiones Como que la gente reconoce Que tú mostraste una pareja ¿Tú eres realmente estable Como novio? Claro Con esas dos que tú dijiste Una fue cuatro años Y la otra dos años y medio O sea No fue que duró seis meses ¿Pero tú no me has tenido dos novias? No Antes de eso Lo que pasa es que No hacía de video de YouTube Antes de eso Duré tres años con otra Y dos años con otra ¿Tienes cuatro novias? Sí ¿Cuatro novias? Sí, yo tenía cuatro novias Bueno, pero tú eres estable, loco Cuando estoy estable, sí Pero ahora mismo estoy ¿Estás inestable? No Sí Solito Es fácil Inestable Inestable Como todo el mundo Cuando estás soltero Inestable Abierto a oportunidades Correcto Yo estoy buscando a mi futura esposa ¿Realmente? Realmente ¿Y tú entiendes lo que tú quieres Para esa futura esposa? ¿Qué es lo que busca Carlos Durán Realmente en una mujer? Yo quiero enamorarme de una mujer A la que yo admire Y que me guste mucho físicamente Esas son las únicas dos Y que me lleve bien con ella, obviamente Pero eso ya está dentro de admirarla Pero por ejemplo En las relaciones cualquiera pasada ¿No ha pasado ese mismo elemento? Sí, totalmente En cada una pasaron cositas Y simplemente Pero no me llevo mal Con ninguna de mis exes Todo tranquilo Con una sola sí Termino un poquito feo Pero yo la saludo y la veo Pero no entiendes tú Que quizás Tú nunca te has cuestionado Porque yo también lo he hecho Con mi movimiento en la calle Y digo Coño, yo no me voy a terminar con fulana Quizás debí Aguantú un chismá ¿Tú nunca has pensado eso? Tú dices Bueno, bueno Se acabó, se acabó No, no, no Estoy muy seguro De las cuatro Esa no era la esposa Sí, sí ¿Y qué edad tú tienes Carlos? Yo no sé qué edad 31 Ah no, está bien Te falta No, no 9 años Exactamente Los hombres tenemos tiempo Las mujeres que tienen esa prisa Si me ven mucho Y que tocándome la nariz Y vaina No que yo estoy en vicio Es que tengo una alergia del diablo No, no Y voy a estar en la vida A par de veces seguro Tranquilo Tú puedes todo orgánico Eso es chulo Entonces, luego de que tú pasas Al canal Que tú tuviste tus editores ¿En qué momento fue que tú dijiste Yo puedo vivir de esto? ¿Fue con lo monetario O fue quizás con la exposición Y el reconocimiento de la gente? Empezó con el reconocimiento de la gente Desde el primer video A los tres días Tenía 3000 views Ahora mismo dirían Es un disparate Quien sea tiene 3000 views Pero en el 2013 Yo no conociendo a nadie Ni teniendo ni un seguidor En ninguna otra red Para mí fue mucho O sea, ¿dónde hay 3000 personas? Yo solo mandé a 50 gente en Facebook Y de repente tiene 3000 views En tres días El segundo video Lo sube remolacha.net Coge 60.000 views En dos días Yo digo No, pero es que aquí hay algo Y en esos tiempos 60.000 eran 60.000 Sí, pero no dejaba un peso Entonces Como a los seis meses Yo empecé a ganar bien ya ¿A los seis meses fue que tú dijiste Ok No, no Por lo view de YouTube Por lo view de YouTube Y que ganar muy bien Fue después de pandemia Para que sepa ¿Es de verdad? Sí Yo duré como Seis, siete años Que yo ganaba dinero De las marcas De lo view Ahora sí es de lo view Pero al principio Yo Se puede decir hasta la marca ya Porque no existe Yo hice una colaboración Con Orange Duramos como dos años juntos Y eso era Todo mi ingreso prácticamente Lo de Orange nada más Orange era el principal Podían llegar a uno De casi 10, 15 mil pesos Pero que yo viviera Y que le puedo pagar A mi equipo Y vaina Era Orange ¿Ahora mismo tú no manejas Como patrocinio O es esporádico O tú dices Lo de YouTube da Y ya Lo de YouTube da Pero yo claro Uno nunca puede soltar Las marcas La marca es una manera De colaborar Principalmente cuando tú No te sientes forzado A hacerlo Sí Te voy a hacer sincero Que últimamente Y lo saben muchísimas Publicitarias Muchísimas marcas Cuando me mandan cosas Con las que yo no me siento cómodo Lo digo a la clara Y no trabajo O sea Yo lamentablemente He tenido que Cortar campañas Que tú Al 20, 30% De lo que habíamos acordado En un contrato Y es porque Me quieren forzar Cosas que no van Entonces ¿Para qué tú me buscas a mí Para hacer una cosa Que yo no hago? Si tú eres de la gente Que sí se ha rebotado Una marca Que no va Con los lineamientos Con el pensamiento Que tú tienes De tu contenido Hay que respetar A su audiencia O sea A mi audiencia Me sigue por algo Y es muy fácil Agregar marcas Tú estás agregando Una marca Sí, claro Y eso está forzado No No Tú te estás dejando Tu trago No, porque yo pienso Si yo no bebo Dime Yo no me estoy dando El trago Porque no vine conmigo Porque si no Me voy a dar un swap Y voy a hablar disparate Entonces Tengo que darle suave ¿Verdad? Tengo que darle suave No te des suave Por favor No, no Ya te ha tenido Muchos suave No te des suave Por favor No, pero mira Te soy sincero Yo siempre he pensado Lo mismo Y lo debatimos En un podcast Una vez Que hay mucha gente Que está creciendo En este medio Y lo que hace Es que dice Bueno Si vino Pampers Pero mi contenido Es sexual Yo voy a coger Pampers Porque quizá El ejecutivo de cuenta Es fan tuyo Le gusta tu contenido Mira, tú vas a meter Pampers Y reciben a Pampers En un contenido sexual Por ejemplo Hablando de Pampers No voy a decir el nombre Porque lo admiro mucho Pero un comunicador Muy reconocido Lo contrata a Huggies Huggies Para hacerle un show A la empresa entera Y su contenido Era de adultos Y era lo primero Subiéndose Sí, pero lo primero Subiéndose Que dice Oye, ¿qué tal Vainer? Estos son los mejores Pampers Tú sabes Que no ha vuelto ¿Verdad? Yo me imagino El boche Que le echaron a ese hombre Los mejores Pampers Wow Oye, sube allá arriba Y dime la palabra Exactamente Pero no diga Pampers No diga Pampers Por eso es que no se pueden coger marcas Que tú realmente no te sientes identificada O estudiarlas por lo menos Exactamente No, porque yo sé que la sed de dinero Que es algo que dijimos en un podcast también anterior Como que la gente en este medio Tú estás haciendo contenido Pero la gente no entiende Que tú tienes Tú tienes poco tiempo Tú tienes que pensar En una idea Bueno, tú tienes una productora Pero la productora te puede dar una idea No, ella no hace las ideas Ella las ejecuta Las ejecuta Pero las ideas vienen de ti Me imagino Sí En cierta manera Pero, ¿qué pasa? Eso requiere tiempo Tú sentarte a grabar con gente Tener un equipo Asegúrate de que todo te bien Requiere tiempo Y la gente no se da cuenta Que ese tiempo Te ven a ti Coño, Carlos Montague Carlos Montague Carlos Durán está montado ahí Tiene cuartos Tiene empleo Tiene 500 figuras Todo el mundo lo reconoce Que es fácil Dame, yo graba videos Es igual con todo O sea, la gente siempre ve el éxito No ve qué se necesitó Para llegar al éxito Eso te pasa con Cristiano Ronaldo Como te pasa con Tiger Woods Como te pasa con Omega ¿Entiendes? Te va a pasar con todo el mundo Es la realidad Es muy fácil Uno ve ya los productos Sacar los fruticos de la mata Pero ves, símbrales Y a la crecer Es difícil Es difícil Tú sabes que yo te veía antes En televisión Y yo decía ¿Qué es de Carlos Durán ahí? Cuando tú estabas Creo que era en Chevrolet En Chevrolet Yo estaba en Chevrolet Y yo, coño, pero Coronota En Chevrolet Ahí presentando vainas Eso fue un buen momento Es crear ese contenido Para televisión Porque la gente siempre sueña Está bien, hacemos YouTube Pero televisión Es otra fragancia Ese es el problema Yo te voy a ser totalmente sincero Yo lo pensaba así Hasta que entré a televisión Yo me meto en YouTube Queriendo Entrar a la televisión ¿Entiendes? Dándome a conocer Para entrar a la televisión Yo lo que quería lograr Era la televisión Hasta que entré a la televisión Y ahí me doy cuenta Que yo lo que siempre quise Es lo que estaba haciendo en YouTube Y la verdad O sea, sí Es un plus Y principalmente Cuando no te conocen Señores mayores Que no usan las redes Y cosas O una audiencia Puede ser también jóvenes Que tal vez no tienen acceso A la internet Pero tienen una televisión Y pueden ver el telesistema Entonces Qué bueno que te pueden ver Pero a la vez A nivel de producción Yo me sentía mucho más cómodo Con el contenido que yo hago en YouTube Y más libre también Que con televisión Igual Chevrolet Night Eso fue épico Sí Ese día que me dijeron Que yo entré en Chevrolet Night Yo estaba vuelto loco No, y las marcas también te reconocen Porque te voy a decir algo Nosotros tenemos haciendo YouTube un tiempo Y todo muy bacano en YouTube Es verdad Lo vio La gente te reconoce Parle bien Se puso viral Pero cuando tú llegas a un medio tradicional Es como Yo lo siento así Como otra fraganza Las marcas Como que te ven distinto Eso Tú sabes que yo tengo Una hipótesis Si voy a hablar disparate aquí Tal vez me critiquen Pero Voy a soltarlo Como siempre yo suelto una Tú sabes que yo tengo Es una hipótesis Es una teoría Eso no está nada comprobado No pensar Pero es que yo entiendo Y es por lo que he conocido Que la mayoría de gerentes de mercadeo Y gerentes de De lo que Tienen el dinero Los ejecutivos que manejan la vaina Son personas ya mayores O sea Son personas que no crecieron Con las redes sociales Y no le dan el respeto A las redes sociales Como se merece ¿Qué tiempo del día Tú te la pasas viendo televisión? Cable de dominicano Yo no veo televisión Yo tampoco ¿Alguien aquí ve televisión? Nadie ve televisión aquí Aquí somos cinco Nadie ve televisión Bueno yo la veo cuando juega el Licey Exactamente ¿Entiendes? Yo lo veo en YouTube Y ya Gracias O sea yo lo veo cuando juega el Licey Si tu marca no está en el juego del Licey No lo voy a ver No lo voy a ver Porque si lo pusiste En cualquier otro programa No lo voy a ver porque no lo veo Entonces Tú le haces esa pregunta Los que están viendo este video Please Háganselo a todo lo que tenga a su alrededor La gran mayoría te va a decir Bueno yo puedo durar Duro un poquito en Instagram Pero casi la mayoría te dicen No veo televisión Y los que te dicen Veo televisión Bueno veo un programa Entonces muchas personas De esas que manejan ese presupuesto Prefieren poner un dineral Porque es carísimo Para colmo Es un dinero Millones de pesos mensuales Millones fuertes 12 millones de pesos a TeleSistema Que se yo Cuántos millones de pesos Una marca Tú te quedas ¿Qué? Con esos 12 millones de pesos Tú haces el año Con los mejores influencers De la República Dominicana Y te vuelves una marca Viral Sí Que la gente la va a querer consumir Eso es el mercadeo de hoy en día El mercadeo digital La mayoría de la gente Lo que está con su celular Todo el tiempo Tú no andas con una televisión Para arriba y para abajo Entonces Mi hipótesis es esa Que como los gerentes de mercadeo No crecieron con esas redes Han sido un poquito lentos Y más en este país Han sido un poquito lentos En llegarle Y siento que el COVID Los empujó un poquito Sí Forzaron ahí El COVID Los forzó A reconocer lo digital Claro Y poco a poco Va mejorando la cosa Sin embargo Yo creo que todavía Estamos años luz De lo que debería ser Es la realidad Yo he tenido contacto Con varias marcas Y cuando yo le tiro La parte de lo tradicional Me dicen No, mira Yo no tengo un presupuesto Para radio Para televisión El presupuesto Se va a ir para lo digital Hay alguna marca Que realmente Lo están reconociendo Pero es cuando La misma marca Lo maneja Porque en mi opinión personal Y lo han dicho Lo han dicho muchas personas En los medios Hay como un Anillo Un círculo De amiguismo Digo yo Perdóneme Si no es así Verdad De amiguismo Con respecto a quien Yo voy a colocarle Es como que tu sabes No que no se lo mereca Pero por ejemplo Tu sabes que yo consumo Al Panda Le voy a colocar al Panda Yo consumo a Carlos Durán Le voy a colocar a Carlos Durán Te lo digo Y marca en mi mismo Admiración Exactamente Como que son fans Por ahí es que yo te voy a colocar Y te digo Porque una vez Yo que analicé el mercado Me acuerdo una vez Que aquí Una época en que los Móviles Marcas como Samsung Huawei Estaban activas aquí Eso era evento Todos los días Lanzaban todos los celulares aquí Y yo me acuerdo Que pagaron una promoción A unos influencers Así que yo Huawei Y yo Tres gatos Enteraron de Huawei Tres gatos Enteraron de Huawei Y ese influencer Que tu lo pagaste Andaba con su iPhone Tírame una foto con mi iPhone No Yo me acuerdo Que yo me la había Ah que se digo Tu veías que se tirara su promo Y tu lo veías que a los 5 segundos En Twitter Me di cuenta Que en Twitter Te dice Tuiteado desde un iPhone Tuiteado Y salía Tuiteado desde un iPhone Aquí no me y Huawei Tuiteado desde un iPhone No Y yo me quedo Señores Por eso es que tú No puedes estar colocando Porque fulanita Con esta Tú tienes que conocer Tu mercade A quien yo quiero llegar A los que gastan en iPhone No A los que Porque un celular Gama media Vamos a ponerte a fulanito Vamos a ponerte a otro comediante Vamos a ponerte Yo que sea Capricornio Pero las marcas Como que siguen Cayendo en la misma Si debo de reconocer Que luego del COVID Como tú dices Como que han abierto Un poquito más los audios Ok vamos a ponerle A micro influencers Ahora vamos En vez de gastar 12 millones Dividido en 3 Tu sabes que vamos a sacar 200 mil para fulano 200 mil para prensa Totalmente feliz Y tranquilo Soltero ¿Tú estás soltero? Totalmente soltero Pero no solo Sin hablar con nadie No no Sin hablar con nadie Solo con mis amigos Y lo que más felicidad me da Yo te voy a hacer Me voy a ir sentimental Yo me he vuelto adicto A la soledad Me pasó una vez O sea Ahora mismo Todito nos callamos Y ese silencio No es un ruido ya Para mí Ahora es felicidad Felicidad Brother A mí me da bajo a boca De no hablar con nadie En mi casa Porque digo solo Ahí te convenzo Esa felicidad De que Yo decido Hacer lo que quiera Cuando quiera En donde quiera Eso Eso no tiene precio Y eso no quiere decir Que yo no lo podía hacer Con ninguna otra pareja anterior Yo Tengo que agradecerle A papá Dios Me han mandado 4 estrellas de mujeres O sea Yo no puedo hablar mal De ninguna ex Que yo tengo Mira La última que ustedes conocieron El hombre que se meta Con esa mujer Va a ser millonario Obligatoriamente Una mujer que te enfoca Todo Pero yo ahora mismo Me siento plenamente feliz Y no lo cambio Por nada en el mundo Pero tú no habías experimentado Eso antes Por ejemplo En tiempos de soltería En medio de alguna De esas cuatro relaciones Nunca duré mucho soltero La vez que más duré soltero Fue entre las dos Que conocieron en redes Y fue por el miedo Y fue por el miedo a las redes Algo que probablemente Me pase ahora No sé Es muy difícil Ya cuando tú eres Una figura conocida Salir con una persona Y que no se den cuenta Y que vive en tu país Exacto Me pasó Te voy a ser sincero Para el concierto Daddy Yankee Yo invité a una persona Y de repente Sale en reconocido.net Y el tipo lo que hace Es que me da un zoom a mí Después le da un zoom a la tipa Obvio Bro Entonces al final Es un poco complicado Tiene que ser una persona Oye toda la cosa Estoy buscando ya Que me guste físicamente Yo que soy súper quiquilloso Que yo me sienta bien con ella Que yo la admire Que no le disguste Las redes sociales Yo no quiero que sea Un influencer obligatoriamente Pero que no le disguste Y que me apoye Ok Porque algunas de esas relaciones Terminaron por eso Porque no penetrábamos Lo que tú haces Con lo que yo hago No va ¿Entiendes? Entonces al final Viejo Es muy difícil Es complicado Carlos Durán Jamón No, no, no No, no No mentira Tú no vas a Jamón No, y que tampoco Me siento de que presionado O sea No, que tú eres joven Tú tienes 31 años Yo totalmente Pero nuestra cultura Ah Sí lo ve así, eh Nuestra cultura Todos los comentarios Es Carlos Durán Tú eres pájaro Carlos Durán Y la novia Carlos Durán Entonces yo lo que me curo Al final yo le doy hasta like A esos comentarios Porque imagínate Pero Sí Para muchos dominicanos No es Jamón a los 30 Si no se está casado No, yo creo que eso cambia Y te digo una vaina Mi pensar Esto es un pronóstico mío Si pasa Tú me etiquetas En tu interés Yo a medio Si tú duras ese tiempo en soledad Como tú lo estás viviendo ahora Porque Tú puedes estar soltero Y puedes vivir en tu soledad Además tú puedes meter mano Con una tipa mañana No te quita la soledad Porque tú estás claro De que tú no quieres una relación Ay, va a hablar algo feo Después de eso No, tú lo puedes decir Claro No, sigue Pero sí te voy a decir algo Yo viví esa misma experiencia Yo saltaba como que terminaba Y a los tres meses tenía amores Yo no quería tener amores Yo no tenía que tener Quería tener Pero usted ni miraba en amores Y cuando terminó una relación Que yo como que Yo soy de la gente Que yo no Yo nunca le he dado oportunidades a nadie Si tú me decías a mí Vamos a terminar Joan Bye Yo no regresaba Por más que tú me dieras Mira, me arrepentí Yo no volvía En mi última relación decidí Como dije Que da chance Estaba bien, vamos a ver Estaba bien, vamos a intentarlo A la tercera vez Y dije, es más Bye Y dije, es más Vamos a quedar solo Ahí fue que llegó la pandemia Tú sabes Lo del bien viativo Pa, 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 pa Duré como un año Desacatado Manejando mi tiempo Y con quien yo quisiera Y después que yo salí de ese tiempo Que yo me entendí Que yo podía irme A un Airbnb Que muchos amigos míos no lo creen Yo me iba solo Para mi maldito Airbnb Un fin de semana A ver Netflix Y a pedir comida Ya Y yo lo cuento ¿Tú vivías con alguien en tu casa? Sí Ah, eso es Y yo cogía como que Quería buscar mi soledad Quería buscar mi soledad Porque estábamos encerrados Ya estábamos altos El mundo se abrió Pero como que yo decía Sáquate, déjame Yo me pongo el Airbnb Y encerrame Y yo lo cuento Y le dicen No, tú estás con mujer encerrada Bueno, a veces Pero también estaba solo Y yo aprendí Ah, qué coño Bueno, estás solo ¿Qué me hizo eso pensar? Después me metí en amores Ya me voy a casar Ahorita te casas con la próxima Yo siempre Desde el día que Que entré en la soltería ahora Le he dicho a todos mis amigos Que esta es mi última soltería Y que por eso estoy tan quiquilloso Porque todos Lo último me dijo uno Pero loco Inténtalo con un chico Como relajándome Inténtalo con un chico Loco Yo creo que te va a gustar Pero no es eso O sea No es que yo estoy confundido Que no sé lo que quiero Es que yo no lo ando buscando Porque yo sé Que tengo que aprovechar El último momento de mi vida En el cual Yo me estoy dando viaje mensual Gracias a Dios Me voy No le pregunto a nadie No le aviso Porque hay mujeres Que no te van a poner No te ponen peros Yo estoy seguro Que a una de mis ex Yo le decía Me voy a España Y terminamos No 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 Eran mujeres maduras Tremendas mujeres todas Pero No tengo ni que avisarle a nadie Si yo siento esa liberación A veces le aviso a mami Mami tú me puedes llevar al aeropuerto Pero es para que me lleve al aeropuerto Y no le tengo ni que avisar a mi mamá No le tengo que avisar a nadie Y esa libertad No tiene precio Entonces yo tengo que disfrutar Este momento Yo creo que poca gente Realmente experimenta Esa libertad que tú dices Yo sé Porque todos tenemos una atadura Ya sea familiar Ya sea de amigos Ya sea de relaciones Y es obvio Es bonito tener amores Obvio Es bonito tener alguien Que se preocupe por ti Pero también es bonito Tú sabes decir Tú sabes que Yo veo esta película Y amanecer comiendo pizza El fin de semana entero Porque me da mi gana Pero que tú entrate en algo ahí Es lindo tener alguien Que se preocupe por ti Pero también Antes de eso Tú tienes que aprender A preocuparte por ti mismo Exactamente Que muchas personas Tienen 15 años de amores Y nunca lo vivieron Y no saben quererse a sí mismo Exactamente O sea Hay gente Hay parejas Que literalmente No pueden O sea Se separan una semana Y entran en depresión Ah no Que se fue a trabajar Para Jurumuku Y la otra pareja Está muerta O los dos De que Ay Que voy a hacer Te extraño Te necesito Brother Es sano Es sano Separarse Y en este momento Es muy sano Yo estar solo Por eso mismo Porque si yo no aprendo A quererme a mí mismo Que entiendo Que me quiero a mí mismo Pero si yo no aprovecho Este momento Conmigo mismo Solo Yo no lo voy a hacer nunca Además Tú crees que Si es verdad Que ya esta es mi última soltería Como la estoy viendo Cuando yo me meta Con mi futura esposa ¿Verdad? Uno ya va a tener Que te avisándole Que va a España Esa persona va a trabajar Pero no va a ser vaga Claro Y el trabajo de ella Ella no va a poder viajar Conmigo siempre No Y ella se va aquí Y ya entonces ¿Por qué? Te fuiste para qué sé yo Donde Y no me lleva a ti Ahora tú viniste de viajar Ahora tienes que llevar Nadie me opina Nada de eso ahora Yo me largo Y he viajado Solo, solo, solo Fui a México Sin conocer a nadie Con una marca A la Fórmula 1 No conocía a nadie Yo me la presenté En el hotel O sea Y ya No tenía idea Yo tenía números De Whatsapp Fulano Bueno Iba a decir la marca Fulano Y el nombre de la marca Fulano Y el nombre de la marca No conocía a nadie Y yo creo que ha sido El mejor viaje que he hecho En mi vida Es increíble lo que yo gocé Porque Yo puedo ser yo Sí Yo no tengo careta Yo no tengo Nadie opinó Nadie me dijo Ve o no ve O haz esto O haz lo otro Yo decidí Cuando salí al aeropuerto Cuando llegaba Qué asiento coge Suenan tonterías Pero al final Todo esto Te hace Enamorarte de ti mismo Sí Y así que estoy yo Yo estoy enamorado de mí No lo hablo de manera narcisista Lo digo de manera De amarte No enamorarte Amártelo Claro Suena súper cursi Pero al final Si tú no te amas a ti mismo Tú no puedes amas a otra persona Ese es el punto Ya estuviste en el gancho Ya estuviste en el gancho Y es la realidad Porque Yo te puedo decir algo Tú puedes tener una relación Y tu pareja Puede darte toda libertad Al mundo Pero algo en tu caco Te dice Allí en México Déjame preguntar Cómo está fulana Claro Algo tú vas a preguntar Y cómo está todo por ahí Algo Y yo reconozco Que esa libertad De que tú Estoy aquí Yo no tengo que preguntar Yo sé que mi mamá está bien Mi papá está bien Yo no tengo que preguntarle a nadie Y si no también me van a avisar Te van a avisar Exacto Pero en una relación Atrás de tu cabeza Hay algo que te dice Puede que tu pareja sea Lo más liberal del mundo Pero tú tienes que preguntar No y si no pregunta Puede ser por más liberal que sea Te va a tirar tu kiki Sí porque tú te fuiste Cinco días Y no me hablaste Eso va Tu vida en Twitter Twitter Para mí es como Yo siento que Twitter Es un bachiller Como que volví al bachillerato En estos tiempos Yo cuando entro a Twitter Yo como que comento Es heavy Se arma una vuelta También se ha vuelto medio Instagram Todo el mundo poniendo fotos Todo el mundo Mostrando su infidelidad Es lo que pasa Que tienen que reciclar La foto de Instagram Sí, sí, sí La tiran ahí Antes no era así Antes era como un conversatorio Todo el mundo se respetaba Ahora veo como que en Instagram En Twitter Te tienen como un Un odio No sé por qué Porque a la gente De Twitter le da miedo Que uno diga la verdad Yo soy un tipo Yo siempre voy de frente Y sin mucho Twitter de verdad Me parece una red Tremenda Buenísima Sin embargo Twitter República Dominicana Es súper tóxico Pilas El 90% De lo que se habla Es hate Entonces Yo no respeto A la gente Que se conden De cobarde Detrás de un usuario Habla disparate Por un Twitter Ni por un Instagram Que sea falso Ni por nada No te respeto Ni te voy a respetar ¿Por qué? Porque tú Eres un cobarde Que simplemente Te pusiste Ah Arroba Brechero 10 Y estás comentando Un disparate ¿Tú crees que yo Te voy a respetar? Probablemente Estás Sin nadie Sintote mal Y lo que entiendes Que lo que tú Tienes que hacer En la vida Tírale hate A otro Que probablemente Sea hasta Porque tú Lo envidias Exacto O porque Una admiración Escondida tuya Entonces Twitter aquí Me da mucho Que desear Mira Yo Twitter España Yo sé que Se respeta mucho Entre ellos Y es muy tóxico También Twitter Estados Unidos Es muy Es muy informativo O sea Está Muy político El hombre más rico Del mundo Está El expresidente Siempre tuiteando Todos Entonces Al final Es Ah pero Porque tú te enteras De cosas ¿Qué tú te enteras En Twitter aquí? Exactamente Nada ¿Qué yo me entero En Twitter? De una muchacha Que posteó A un tigre casado Igual así Eso es lo que yo En Twitter Lo único que yo Entré fue un drama De una tipa Que posteó Un tigre Que al final Estaba casado Oye esa vaina Oye esa vaina Ese fue el tema Por dos días Oye esa bendita vaina Y que la tipa Dijo que En un tweet Hace años Que ella nunca Se metería Con hombres Que viven Con su mamá Entonces después Después le respondieron Le sacaron el tweet Y le dijeron Ah pero si te metes Con un hombre casado Oye esa O sea Oye la enseñanza Que te puede dar Es nada Entonces la verdad Es un bachiller Mira yo tenía un Twitter Verificado Con muchísimos seguidores Y yo lo suspendí Twitter me escribió Tú tienes un año Pausalo Eso fue como en 2019 O 2020 Tú tienes un año Pausalo Y yo no lo usé Entonces No sé qué pasa Yo me hice un Twitter ahora No tiene nada Cuatro mil y pico seguidores Y lo hice Fue para una Un video Que hice de YouTube Que era respondiendo A los haters de Twitter Porque en ese momento Había mucho hate Tirándome a mí en Twitter Y yo Le voy a sacar dinero Vamos a Ven bro Tírenme hate Yo le voy a responder Entonces me hago una vaina Que se llama Durán responde Ahora se llama Show Carlos Durán Como en todas mis redes Pero al principio Esa misma Se llamaba Durán responde Y era para responder Si van a los primeros tweets De Show Carlos Durán Me imagino que sale Lo de Durán responde Y me di cuenta Que Twitter aquí Es tan vacío Tan pobre Que al final Yo me hice viral O sea Yo duré Trending Topic Como dos días En Twitter Y eso No cogió ni 200 mil views Que es como la mitad De los videos Malo mío Exactamente Muchos tweeteros Creen que tienen Un poder tan grande Aquí un Trending Topic Son 30 tigres Diciendo un disparate Que la gente no lo sabe Una foto viral de Instagram Tiene que tener 80 mil likes En este país Alexandra MVP Mujeres así Que son súper Famosas En este país Te cogen 100 mil likes Como si nada En Twitter En Twitter Un Trending Topic Es que 30 tigres Están hablando De que tú te estás bebiendo Un romo Oye esa vaina Y usualmente También que la gente No lo sigue Los Trending Topic Viene también De otros países Si sale un hombre Que es Anthony Por ejemplo Algún Anthony Hizo algo En este país Y tú entras Te salen tweets De la India Tweet de Inglaterra O sea La gente De verdad Dice Mira te fuiste Trending Topic Pero no sabes La realidad de Twitter No como en Estados Unidos No son 30 gente Que tú requieras En Estados Unidos No tú Vuelvo y te digo Yo respeto ciertos Twitters Por ejemplo México es fuerte Estados Unidos es fuerte España es fuerte Lamentablemente Twitter SD Es una porquería Cualquier cosa Se puede volver El Trending Topic Y tú veras Como me hagan subir otra vez Lo hace otra vez Y lo suben Suben el TV Un pedacito Le tiras hate a Twitter Y pa' qué está aquí Y viene otro Y comenta abajo Una porquería Me vale brother Son 30 tigres al final 30 personas Que no tienen nada Que hacer más Que tirar odio En las redes Básicamente Psicológicamente La gente que tú En Twitter Asumimos Que son personas Que tienen una Personalidad superior Entienden Que son superiores A los demás O entienden Que una tribuna abierta Porque te voy a decir No nada más De lo que En su cara Hay mujeres Que yo me sorprendo A veces Mujeres con su nombre Con su perfil normal Y te ponen Que quiero singa Te aplaudo Yo me quedo pensando Ya cada rato Le comento Que qué perla A todas las mujeres Qué perla O sea Cuando yo veo eso De una mujer Yo me quedo pensando ¿Qué tú entiendes Que tú estás logrando Diciendo eso? Todo por hacerse viral Eso es Señor Eso es todo Por hacerse viral En Twitter Yo me he dado cuenta Que lo que la gente Le da retweet Y vaina así Es o hate O vaina que le dio risa Y eso es lo que hace Entonces le comentan Un saco de pariguayos Porque usted cree Que de verdad Que usted va a estar Con esa tuitera Oye cuando viene a ver Es un tigre de la victoria Que está tuiteando eso Con una foto De una rubia linda Entonces Brother No puedo respetar Una red Que sinceramente Cuando intento Que me la definan Y que me convenzan De que una red Respetable En este país Me doy más cuenta De que no O sea Oye lo que hemos aprendido Que lo que la tipa Oye esa vaina Ni lo repitamos Lo más lindo O sea Por tu hacerte Un account de twitter Y tirarle hate A otros No te hace mejor persona Que eso Te hace peor Entiende Entonces al final Nadie en este mundo Tiene El derecho De mandar más odio Al mundo Lo que pasa Es que simplemente Se quieren hacer virales Y el odio Siempre va a hacer más ruido Que el amor O sea Que una persona comente Ay Me encantan los videos De cultura Eso Va a tener dos likes Y si te escriben Y dos likes Si uno le da retuit Si no cuando viene Nadie le da like Y si te escriben Cultura un disparate A mi me encantaba antes Pero ahora están haciendo Unos disparates Oye a quien llevaron A Carlos Durán Pam 75 likes Y dos retuit Y seis retuit ¿Por qué? Porque ya Eso es lo que gusta En twitter Se ha llegado A formar Una red Llena de odio En la que Lo que queremos Es dañar al otro Como de lugar Y sentirnos superiores Usted es una basura Y se siente superior Por un bendito Twitter account En el que usted Está mandando hate A otro Ahora Personas Que lo usen A nivel intelectual Para dar a conocer Ciertas escrituras Que son buenas Óyeme Un tipo estudiado Que tú dices Bárbaro Lo voy a seguir Porque aprendo O si te gusta el fútbol Yo sigo a fulano Porque el tipo Tiene los mejores datos De fútbol Te gusta la pelota Eso es Tú eres respetable Un político Que se está Que candidato Yo quiero ver A ver por qué voy a votar Yo voy a seguir Lo sigo de todos los partidos Yo soy apartidista Lo sigo de todos los partidos Para yo ver Quienes son esas personas Y por quien voy a votar Ahí Twitter funciona Pero es el Twitter Que no usamos Generalmente no Yo no sé Ahora yo estoy pensando Digo Me acabo de hacer un account nuevo Tal vez en el otro seguía Pero yo no sigo a ningún político No Un viaje disparate Lo que yo tengo ahí De fútbol Y los panas míos Que salen en el show Y no te salen Como ahora El algoritmo de Twitter Que te manda cuentas Porque al igual que tú Yo tenía tiempo Yo tengo Twitter Desde el día Que se creó Twitter Obviamente me desconecté Yo estoy en Twitter Desde los tiempos De los Tweet Awards Que estaba el Dr. Natra Tirando en Twitter Vainas Que hicieron premiaciones De Twitter Y le di Cuando regresé El Twitter de ese tiempo Era Chel Chicoro Todo el mundo era amigo Todo el mundo quería Tener una buena vibra Cuando regresé Yo como que Empiezo a ver Que me salen tweets De gente que yo no conozco ¿Qué diablo? Yo sé que esta gente no Y me salen tweets Siempre como de hate O screenshots De situaciones Y choques Con otras personas Y yo me quedo pensando Pero esto Tú dices algo mal puesto En Twitter Y tú sabes que Todo el mundo te va a acabar ¿Para qué tú estás En las redes sociales? Por lo menos yo Uso las redes sociales Para entretenerme Y yo de verdad Voy a llegar Cansado en mi trabajo Lo que pasa es que yo veo Tiene que ser un vago El que haga eso Pero cansado en mi trabajo A llenarme de odio En YouTube Yo veo algo que me entretenga En Instagram Hasta si me gusta la nalga Le empiezo a dar like a nalga O si le empiezo a dar like a caballo Lo que sea En Dime otra Ya Snapchat ni se usa No Ya Snapchat ni se usa A TikTok En TikTok Yo Me da risa Los TikTok O pego bailecito Y vaina Dale dos pasivos Todo lo que sale Y en Twitter Yo voy a llegar cansado En mi trabajo A leer una basura Que está escribiendo un tipo Que está haciendo pupú aburrido Que está quillado Con un programa Que tal vez yo no conozco Tengo cinco años sin verlo No loco Entonces ¿Qué es TwitterRD? Yo sigo A mí me ponen ese tema loco Y parece que como que yo odio TwitterRD No Me lo cree Y estoy activo Estoy haciendo mi esfuerzo Por estar activo Intento Reply a todos los comentarios Vainas Estoy activo Pero termino de no encontrarle El fin En que me está aportando A mi Twitter Yo cuando tenía un Twitter Un Twitter account Con muchísimos seguidores Que era el mismo Chocarlo Durán Verificado Con muchos seguidores Yo nunca vendí un Twitter Entonces tampoco me da dinero Entonces No me da dinero No me hace feliz No me da tanta risa Porque Los chistes que hay ahí Son un poco de Un humor negro Un humor negro Como burlándose de otro Super ofensivo Exacto Es que Una cosa de humor negro Que muchas veces me da risa Otra cosa es Y respeto A mi no me da risa Que tu digas Que No voy a poner Doctor Natra Que Carlos Durán Mejor pone mi ejemplo Que Carlos Durán Un cabezón Que bendita cura O sea Entiende Como que Loco No le encuentro el punto Pero Sigo ahí Voy por lo menos Este 2023 Prometo Tratar de encontrarle Cuál es el punto Encontrar la buena Y me está gustando Me está gustando Pero me está gustando Que la gente Vea mi video Y me pueda comentar rápido Ahí tal cosa Porque en los DM No puedo Porque se llenan Entonces ahí por lo menos Ah Me gustó tal vaina O quítate a ti Para no la vuelvo a invitar Cualquier comentario Que tu hagas Que sea hate o no Yo lo puedo leer Si tu me lo mandas Pero a la vez No lo encuentro No termino engancharme Tú dijiste algo importante En los comentarios ¿En qué momento Los comentarios O todavía te afectan O en qué momento Te afectan No A mí no me afectan Porque yo Ya Porque no Porque bloqueo ¿Tú bloqueas? Obligado Oye lo que pasa Nadie Yo dije ahorita una frase Nadie tiene derecho A mandar odio Y yo no tengo Por qué estar leyendo Un cobarde Y además Si yo te molesto tanto ¿Para qué tú sigues mi contenido? Entonces yo te bloqueo Haciéndote el favor De que tú no veas mi contenido Ahí ya está De nada brother O sea que tú te has sentado ahí En el show de Carlos Durán En Instagram No Un comentario urbano Bloqueado Ah sí O sea No pero no es que me siento Hoy es el día No pero por ejemplo Un día te salió una notificación Y casualidad de la vida Viste ese comentario Y tú te bloqueo Carlos Durán Un M&M Y bloqueado Ya En que tú estás sumando Entonces si yo te molesto Y tú me molestas a mí Vamos a bloquearnos Y no nos hablamos Ya En el miguito por siempre Yo tenemos como personajes diferentes Porque en la cuenta de cultura Yo siempre he sido muy abierto Pero Yo creo que la comunidad que se creó Quizás porque no estamos a un nivel Quizás que tú estás Como que Nunca he tenido ese problema De los comentarios de hate Si han pasado Pero cuando pasa Lo que yo veo Es que yo les respondo Desde la misma cuenta de cultura Yo a mí no me gusta ofender a nadie Yo no soy una gente Todavía me vas hablando Muchas malas palabras aquí Pero yo no soy una gente Como que me acerco a ti Te doy un apodo Claro O te digo MMG Y van así No no Hay uno de los socios míos Que sí Que él te dice Mira rapaz Yo no Yo como que me mantengo Ese es clásico En tu eres RPTM Ajá Entonces yo lo que les respondo De una manera Como que creo un debate Y te hace ver como un idiota Entonces me responden para atrás Y yo como que creo ese debate Y tengo una conversación Al final Como que me dejan de responder Y es como que yo me entretuve Por dos segundos Me voy tranquilo Es el problema Es el problema Que no son dos segundos A veces tú piensas Que 40 segundos Para ver como tú le vas a responder Para que yo voy a gastar 40 segundos en ti O sea Sí Yo lo decía al principio Ahora yo estoy Que se lo dije a los muchachos El otro día Le comentaron algo A una de las muchachas de radio Lo vi Y yo dije No por eso yo voy a dejar De seguir la cuenta Eso siempre me lo han dicho Yo voy a dejar de seguir la cuenta Por tal cosa Felicidades Yo hago lo siguiente Hace dos horas Él puso eso Yo entro al perfil Y digo Todavía me sigue Bloqueado Porque la gente te dice Te voy a dejar de seguir Y no te deja de seguir Y yo me quedo pensando Si tú me dices algo así ¿Cuál es tu objetivo? Tú me estás diciendo a mí Como que yo me debo de sentir mal Porque tú Que yo no te conozco Tú estás consumiendo mi contenido Yo me debo de sentir mal Es igual en radio Que se lo decía a una de las muchachas Una gente que te llame Y no es denigrando al oyente Una gente que consume tu contenido Y te da un feedback positivo Mira A mí me gustó tal cosa Tú lo recibes Pero una gente que te llame Y te dice No porque yo soy más duro que ustedes Y pues vea A veces algunos de los muchachos Como que le quieren responder No ¿Cómo tú sabes que yo no tengo más dinero? Bájate Tú no puedes debatir con una persona Que tú no conoces Tú no sabes quién es Él puede decir lo que quiera Yo lo creo que me curo Porque yo no puedo estar en Radio Nacional Debatiendo Si tú eres mejor que yo A mí no me importa eso Tú estás llamando a mi programa ¿Y tú sabes cómo tú lo matas rápido? Es verdad Tú eres mejor que yo Gracias Así que yo le digo ¿Qué me importa? No pasa una vez No, yo tengo más Me gusta tu soberano a croarte A mí no me importa esa vaina La gente se molesta Cuando tú le sigues el juego Yo tengo más corto que tú Yo lo voy a invitar a cenar Avísanos para ir a cenar contigo Dale, papá Y ya Y si esa persona se va bien Dice Juan, lo voy a invitar a cenar Al muchacho Le dice el día Pero a mí que me importa esa vaina Ahora Fuera de las redes sociales Fuera de la vida personal Y pues ya Yo sé que está No, no, no Oye Yo estoy cinco horas ¿Tú has visto a The Wild Project? Yo tengo un programa radio ¿Tú has visto a The Wild Project? Sí, sí, sí Yo lo he visto Él tira lo hace cuatro horas Él era como cuatro Está como yo rogan Pues yo venía oyéndolo No, loco Eso me impresiona La vejiga de esa gente Yo sé que Yo he visto tertulianas De las mujeres Que se paran Entonces las mujeres Sí, tiene una vejiga más Bueno, entonces Él no Yo no he visto yo rogan Para mí que él tiene una botella Abajo de eso Tiene que ser Lo hace calla ahí Yo quería hacerlo Pero si yo lo hago Es tres horas Vamos a hacerlo en vivo Tres horas Hablando pupú aquí No, yo en verdad Quiero con tiempo Luego de Tenerlo como tres horas Porque la gente en verdad Uno se suelta más Tú sabes cómo es que él lo hace O sea, el primero Entrevista a la persona Y después lee noticias Como del día a día Normal Para ver tu reacción Por ejemplo Un día como hoy Vamos a hablar de Shakiri Piqué Y yo empecé Y yo hablo de Shakiri Piqué También Y la gente A mí me gusta A mí me gusta Entonces lleva mucha gente diferente Exactamente O sea, un día te puede llevar Un filósofo no conocido Como el otro día Te puede llevar El futbolista más reconocido del mundo Entonces Yo creo que eso es lo interesante Es increíble, brother Es increíble Y de verdad Te digo algo Uno de los muchachos Me decía a los otros Que coño Está saturado El espacio de los podcast Que hasta tuvo un debate Con Mañón Y con Matayuvia En Twitter Que dice Que no Nosotros tenemos como ¿Cuánto fue que me dio? 90 episodios En filosofía de calle Y estábamos un debate De los podcast Y que los podcast Están saturados Y yo No tan saturados Lo que pasa es que Todo el mundo lo quiere intentar Ahora Yo no respeto a nadie Que tenga menos de 60 episodios Yo se lo digo a los muchachos Si tienen menos de 100 episodios Eso no va a paparte Porque todo el mundo puede venir Además pueden venir a Quilazo Espero que duren muchos años Pero te graban 20 episodios Y tú sabes lo que pasa A los 20 dicen No me he tirado marca Son 2000 views Nadie me conoce Tengo menos de inversión En Instagram Yo voy a soltar esto Porque esto no va a paparte Porque lo que están viendo Es un Carlos Durán exitoso Un Santiago Matillo Y lo que no se dan cuenta Lo he dicho muchas veces Se guayó la yuca Y se sigue guayando Porque ese otra Las redes sociales Cualquiera de esas personas Que tú mencionaste ahí No quitamos De que un mes Olvídate del mundo Usted no es nadie Los 9 años Que tenía Carlos Durán Guayando la yuca Lo votó en un mes Lo votó en un mes O sea Yo cogí ahora 15 días De vacaciones Yo tenía una ansiedad Por venir a grabar Que vine con fuerza bro Los tipos tienen Yo acabo de llegar esta semana Deben estar desesperados de mí O sea Yo esta semana Yo siempre te grabo 4 videos Yo esta semana grabé 6 en 3 días Entonces yo vine Fue pa 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 Fíjate yo antes de esto Estaba en otra entrevista Antes de eso Estaba grabando En mi canal de finanzas Ayer grabé 4 videos Antes de ayer Grabé un video larguísimo En una piscina De 2 horas y pico Que Loco Uno al final Se recargó Pero es porque uno sabe Que si se quitó Boté 9 años Pero tú coges a vacaciones Y cuando tú llevabas El crecimiento del canal de YouTube Porque yo a veces siento Que yo Aún lo sabe los domingos Estoy trabajando Y fue de Luis Como que una vez me habló Y me dijo No mano Lo que pasa es que Lo sabe los domingos Yo lo cojo por la familia Eso fue lo que me llegó a la mente Y dije coño Tengo que sacar un día Pa yo frenar Porque estaba en un punto Como dicen los youtubers Un burn out Yo estaba como que Todos los días estoy editando Todos los días estoy publicando Todos los días estoy creando ideas Cuando voy a coger un break Yo soy el peor ejemplo Para eso Yo no sé coger vacaciones No sé coger un día libre De lunes a domingo En la misma vaina Y no me canso Si me sintiera cansado Lo hiciera De hecho las vacaciones Que te dije Los primeros 15 o 10 vacaciones Que he tenido en mi vida Bueno En mi vida no El tiempo que tengo En YouTube Fue porque René Te lo voy a tirar Carajo Pidí un Un micrófono Porque yo sé Que no estaban funcionando Los que yo grabo Fuera Porque no tenía buen audio Lo estaba grabando Con el celular Pedí un micrófono Para eso Y faltó un cable Antes de yo irme Que lo pedí Como una semana antes Y no funcionaban los cables Ya funciona O sea que Yo no vuelvo de vacaciones O sea Si yo te puedo ir Para España Y durar un día Tal vez sin grabar Pero ya el otro día Me da ansiedad Y quiero grabar Me gusta O sea al final Es mi trabajo Pero yo no lo veo Tanto como un trabajo Yo lo que sufro Es si me tengo que levantar Y que a las 7 de la mañana Hay una oficina Y que a las 8 y 1 Ya no tengo incentivo Porque llegaste un minuto tarde Y la máquina Es una máquina Tú no le puedes explicar Que había un tapón Esa vaina a mí me desesperaba Tú nunca has tenido Trabajo regular Y duré muy poco en todos ¿Cuál fue tu último Trabajo de salario? No porque el último Fue pasantía De salario a salario Fue con mi papá Yo era el gerente De una de las De una de las sucursales de él Y lo que eso no me gusta No Yo tenía que llegar A las 7 de la mañana Y que si yo llegaba A las 7 y 1 Entonces dejábamos Vender 12 ayunos Por mi culpa Yo soy un tipo responsable Y eso me hace sentir mal Pero a la vez Carajo Yo me acosté A las 1 de la mañana Porque yo era un carajito De 22 años 23 años Que se yo Entonces No era para mí Yo lamenté Y otra cosa No sé luchar Por el objetivo de otro No sé si es algo Positivo o negativo En la vida Es positivo Yo no sé Yo no O sea Yo soy un tipo que Soy el tipo Que más pregunta Por qué Entonces Si tú me dices Mira Es que esa botella Va ahí Y yo soy tu empleado Yo te voy a preguntar Pero por qué ahí Porque para mí Se ve mejor Aquí Pónmela ahí ¿Entiendes? Y yo no sé Ese empleado Porque tú sabes Lo que va a pasar Cuando llegue Te la voy a poner ahí Tú me vas a echar Un boche otra vez Otra vez La pusiste Te dije Que va aquí Y yo Pero es por qué Y eso Nadie lo entiende Porque yo pregunto Tanto por qué Y siempre fui así No sé si es positivo O negativo Y te digo Pero no sé trabajar Por el objetivo del otro No Nunca me ha funcionado Yo no vería Como que es positivo O negativo Porque yo pensaba antes Yo no sé Si la vaina Dedica emprendedor Y mierda Se te mete en el cerebro Y tú dices Tú el que trabaja Una mierda Tú el que tiene Un salario No No fuera coro Y yo después Después yo entendí Que es algo Cuestión de psicología humana Hay personas Que se sienten bien Y están destinadas Hasta de un 8 a 5 A tener una persona Que los guíe A tener una persona Que le diga Porque he tenido Experiencia cercana De gente Que en el mundo De ser emprendedor Tú todavía necesitas Mandarlos O sea No tienen la iniciativa De hacer algo Están tan acostumbrados A que Ese mi jefe Y él me dijo Que lo que yo te voy a hacer Es poner domado en Excel Todos los días Y si tú lo sueltas al aire Y decís Mira Tienes libertad De hacer lo que tú quieras No lo hacen O le toma tiempo Acostumbrarse Y al final Ni siquiera lo terminan haciendo Y no tiene nada de malo Porque si tú Eres de la gente Que necesita ser guiado Dime tú No todo el mundo Está hecho para ser emprendedor No todo el mundo Está hecho para manejar Es un error Hay muchos Que emprenden Porque entienden Uno que va a ser más fácil Que no va a tener Que levantarte tal Que se yo Que tú terminas Trabajando más Y terminas teniendo Más jefes Ojo ahí En el último Porque mucha gente Ay no que estoy Haciendo mi jefe Yo voy a emprender Yo voy a poner Mi tal vaina Todos tus clientes Son tus jefes Exacto Ahora tú no tienes uno Tú no tienes dos Tú tienes Treinta clientes Que son treinta jefes En tu caso Tú eres aquí por mi jefe ¿Entiendes? Es la realidad Entonces qué pasa Si tu jefe dice Mira A mí no me gusta Que ahí diga showtime Y tú quieres que diga showtime Tú tienes un ejemplo más tonto Sí, sí, sí Tú al final dices Y por un showtime Yo voy a dejar de pelear Yo quiero el showtime Pero yo prefiero el dinero Y quita el showtime Pero fue porque tu jefe Te lo dijo Claro Estamos en lo mismo Al final, men Sí, qué bueno que Por ejemplo, YouTube Es nuestro jefe también Sí Tú quisieras decir tal vez Unas cosas aquí Que tú no las puedes decir Porque sabes que te van a demonetizar Sí, eso es cierto Y que todo este tiempo Fue de gratis No vas a cobrar un peso Y que tú vas a tener que pagarle a ellos De tu bolsillo Entonces Tú tienes mil jefes Mi jefe principal es YouTube Y si YouTube dice un día Por ejemplo, me pasó YouTube me dijo un día Tú no puedes decir la palabra Coronavirus, COVID Ya se puede decir Sí, ya se puede decir Coronavirus, COVID Lo que sea Y de repente Para mí eso se convirtió En una mala palabra Y yo entendía Que yo estaba mal Al decir la palabra COVID Para que sepa Yo podía decir M-M-N Pero no podía decir COVID Entonces Tú tienes tu jefe Y siempre vas a tener Más jefes Mientras más emprendas Eso es Es la realidad No es una ilusión De esta generación Como Y lo estábamos comentando También reciente No es una ilusión Falsa En los jóvenes De estos tiempos De 20 a 28 años Donde Quizás los tiempos De nuestros padres Yo no sé En qué época Tu papá Tú dices Bueno Mi papá fue exitoso En tal edad Pero yo siento Como que la generación De nuestros padres Trabajaban duro Mucho su vida Y el éxito Le llegaba Vamos a decir Después de los 40 Después de los 39 Con 70 hijos Yo siento que ahora La generación De estos tiempos Te ve a ti Y dice Yo tengo 19 años Yo soy duro en video Y lo intentan Y a lo 20 Entienden que son Unos fracasados Es como que ahora mismo La gente quiere Una gratificación Instantánea Porque otro De su misma edad Lo está haciendo Eso es horrible Compararte con el timeline De otra persona Yo no sé si tú crees Pero papá Dios Tiene la historia Escrita de cada persona O así yo lo veo Y si tú muy bien Conseguiste el amor De tu vida Por ejemplo Vuelvemos al tema De ahorita A los 25 Yo no me tengo que sentir mal Porque yo la voy a conseguir A los 45 O porque nunca me voy a casar Nunca me voy a enamorar No lo sé Lo sabe Dios Entonces El compararte Con los amigos Eso solamente te va a dar ansiedad Ah que fulano Fulano Bueno Diablo Voy a poner ese tema Pero sin decir nombre Uno de mis mejores amigos Fue el primero en cobrar 100 mil pesos Cuando yo cobraba 13 mil Es un número Exorbitante Yo salía a la calle Y yo decía No puedo gastar más de 500 600 Y él salía a la calle Y él decía Ok vamos a gastar 6 7 mil pesos 10 mil No importa Y al final Todo se fue nivelando A una forma Que tal vez Me pueda ver Mejor económicamente Que él Pero No fue Porque yo me comparé Y quise superarlo Claro Es porque simplemente Nuestro timeline Era diferente Y uno tiene que respetar El timeline de cada quien Y si él siempre va a ser Más rico que tú Tampoco te debe comparar Porque ese es su destino Y tal vez tú tienes Cosas positivas Que él también admira de ti Entonces El compararse Ese para mí Debe ser uno de los verbos Más prohibido del mundo ¿Tú crees? Comparar Esa vaina Es horrible Nunca Comparando algo Cuando estamos hablando De personas De humanos Va a ser algo bueno Pero tú sabes Que en estos tiempos Con las redes sociales Es inevitable Lamentablemente Lamentablemente Porque tú no tienes Primero esto llegó O sea tú está en la escuela Y te educan Te dicen Mira si tú cruzas la calle Con los carros ahí Te van a chocar Te están educando Mira si tú le das una galleta A la profesora Te van a expulsar del colegio Pero las redes sociales Llegaron de la nada Nadie te dio un tutorial Nadie te dio una guía Te dio Mira Aquí van a pasar 500 cosas Que son falsas Por ejemplo Como el debate Que tienen siempre De los filtros Que las mujeres Que se presentan Que eso no es realidad Que eso es Photoshop Pero a ti nadie te educó Hay una gente incauta Que está sentada Y dice Coño pero fulana Tiene la piel Jevísima Y yo tengo dos trías Yo estoy mal Fulana también Tiene la piel jevísima O sea como que Nadie te educó Cuando llegaron Las redes sociales A entender Que es como las películas Eso es falso Así es Que lo que yo te publico ahí Es lo que yo quiero Que tú veas Porque tú no sabes Si yo soy un maestro Un maestro de la malicia Mental Donde yo te publico Lo que yo quiera Y yo se lo digo A un amigo mío Yo le digo Si yo me desapareco Cinco días de Instagram Y al quinto día Yo le pongo un Ferrari Le pongo una foto Que estoy en los Alpes Suizos Todo el mundo va a creer Que yo estoy en los Alpes Suizos Entiende Así son las redes sociales No quiere decir que seamos falso Es que al final tú decides Qué publicar Y qué no Exacto O sea Pasa con todo Y principalmente nosotros Que estamos expuestos A la palestra pública Que quien sea Entiende Que tiene derecho de tu vida De saber y opinar Sobre ella Usted está equivocado Tú no conoces a Carlos Durán Nadie que está viendo este video Conoce a Carlos Durán Conoces a Show Carlos Durán Y lo que él ha querido Subir a las redes sociales Que es menos del 0.01% De lo que yo vivo Aquí nadie sabe Cuánto tiempo yo tengo Sin hacer pupú O cuándo fue la última vez Que estuve con una mujer Ni lo van a saber Ni lo van a saber tampoco Porque esa es mi privacidad Así como Si yo decido Publicar Una cosa personal Fue porque yo lo decidí Tal vez con otra persona Tal vez yo solo Publiqué algo personal Pero yo no te enseñé Todo lo que yo viví ese día Exacto Yo te enseñé De esas 24 horas Te enseñé 30 segundos ¿Entiende? Y probablemente Esos 30 segundos Los grabé 15 veces Para que saliera bien Y yo tuve la mejor versión No creas Que lo que tú ves En las redes sociales Es la persona Es el usuario Que simboliza a esa persona Y que esa persona elige Para que tú veas Lo que él quiere Es que tú veas No lo que él es Tú no conoces a nadie Por redes sociales No ¿Entiende? Bueno, sí, en verdad Yo conocí a mi esposa casi Bueno, yo conocí a mi ex En las redes sociales Escribiendo en un DM Pero yo la vine a O sea, supe quién era ella Por ahí Pero, y pudimos hablar Pero yo vine a conocerla Exacto Cuando la vi en persona ¿Entiende? Conectaron de esa forma Pero se conocieron realmente Luego de Sí Y la conexión real Viene en físico ¿Entiende? Sí, es verdad Y no estamos hablando aquí De ligar en esa vaina Estamos hablando de De conexión Amorosa O si es un pana De conexión De que heavy me caíte Que vibra tan ápera Tuvimos juntos Vamos juntando Vamos a una cerveza Viene Todo eso se da en persona ¿Por qué? Porque en las redes Tú eliges lo que quieres enseñar Es la realidad Pero hay mucha gente Que no lo entiende Es así Yo siempre le he dicho La gente Yo leí un día A un psicólogo No me acuerdo Quién era Pero él decía Aunque la gente No lo reconozca Cada uno de nosotros En las redes sociales Decide adoptar un personaje Aunque tú te la creas El más original El más real Tú adoptas un personaje Claro Yo siempre he trabajado En contra de ese pensamiento Yo me cubro conmigo mismo Porque yo digo Tú sabes que la gente Puede verme en radio Pero que yo Le pongo de mi lavadora De la que da vuelta Y de la que seca al lado Aquí estoy en Punta Cana Tirado en un sauna Esa es mi realidad La gente dice No, tú estás coronado Tú andas bien Qué sé yo Cuánto Tú andas en una guagua Eso es una deuda del diablo Claro Oye la radio Que todos los días pido cena Y tú subes la guagua Pero no subes el préstamo Exactamente Entiendes Entonces la gente Te presenta de la forma Que ellos quieren entenderlo Yo entendí hace mucho Que yo voy a poner Lo real y lo falso Tú no vas a ser nadie Tú no me conoces lo suficiente Para tú determinar Qué real o qué falso Es lo que yo publico en las redes Porque un día Yo quiero ser sincero Vamos a poner esto Un día te puedo poner una falsedad Tú no vas a poder determinar Porque tú no eres Porque tú básicamente Vas a entender Lo que yo quiero que tú entiendas Exacto Y yo me gustaría Que mucha gente entendiera eso de ti De toda la figura Que lamentablemente Hay personas Quizá tú Quizá yo Porque te voy a ser sincero Uno vive de esto Yo te voy a presentar Lo que a mí me beneficie Yo no te voy a presentar Una vaina que a mí no me va a beneficiar Así toma Una foto vaina Y que yo gano con eso Déjame joderme la vida ¿Entiendes? Hay gente que son maestros De la manipulación Y eso no tiene nada de malo Si me vas a dejar dinero Lo voy a hacer Siempre y cuando no le haga daño a nadie Claro Si no le haga daño a nadie En eso sí estoy en desacuerdo Porque hay otros que Para su propio beneficio Dañan a otro Claro Eso ya está totalmente negativo Y es el tipo de persona Que yo entiendo Que no deberían ni tener permiso No, claro Pero siempre Tú en qué mandes En las redes De verdad Si Las redes Deben ser libres Hasta cierto punto Lamentablemente Porque así mismo Como estamos en el mundo De la libertad y todo Cuando tú mandas odio Por redes sociales De verdad deberían Suspenderte la cuenta ¿Tú crees? Sí Te la suspenden Como tarjeta amarilla Un día Tarjeta mamey Diez días Y ya la tercera Viejo que te quiten la cuenta Porque lamentablemente El mundo está dañado Y las redes Hacen más eco De lo malo Que de lo bueno Y es lamentable Entonces Yo creo que las redes Tienen tanto potencial De Tergiversar esa parte De De darle una vuelta Al asunto De De que podamos Hacer un mundo mejor A través de las redes Que ahora mismo Siendo sincero Yo no veo que estemos Haciendo un mundo mejor En todas las redes No es idealista De tu parte Ese pensamiento Muy idealista Y restrictivo En cierta manera Porque si yo me levanté Aburrido Y te quiero mentar la may Por eso lo bloqueo No, está bien Entonces Tenemos dos derechos Mi libertad de mentarte la may Y tu libertad de bloquearme Yo no estoy de acuerdo Con que Sea un derecho Inventarle la may A otra persona ¿No es restrictivo eso? Sí Probablemente Pero Nadie tiene derecho A mandarle mal al mundo Entiendo eso yo De verdad Mira Yo fuera un dictador De redes sociales Yo no pensé Si, si, si Totalmente No, no Y te entiendo Y te respeto No, no, no O sea Para mí el odio Que las redes sociales Todas dicen mentiras Sobre eso Porque Cuando tú lees Todo el contenido Lo que te ponen a leer Las letricas pequeñas De cada red Todos te dicen lo mismo Que no se puede mandar Hate speech Sí Pero si no es algo De racismo De De clasismo De sexualidad Y solo defendiendo A ciertas partes Porque tú me puedes decir Blanquito Pero yo no puedo decir Lo contrario Que ni me atrevo a decirlo ¿Verdad que no? Claro Tú me puedes decir Ah, riquito Hijo de papi y mami Pero yo no te puedo insultar Con la otra cosa ¿Verdad que no? Sí Entonces, al final Las redes van por lo que es de moda Lo que le da su gana Sí, sí, es cierto ¿Entiende? Entonces Yo entiendo Que sinceramente Las redes deben ser más fuertes con eso La vez que me fui de Twitter Fue por eso Porque Twitter me parece una basura Y estoy intentando Me estoy esforzando ahora A tratar de cogerle amor a Twitter Y me sigue pensando Que es una basura O sea Yo lo que entro ahí Veo hate Entonces Me enfoco en Twitter En que eso Es una red Que no debería de permitir Que la gente llene más Al mundo de odio Porque hay cada vez más suicidios Hay cada vez Más gente Ofendida O que O que Sufren de ansiedad ¿Y tú crees que las redes Están ayudando o desayudando a eso? Desayudando desde el día En que se crearon ¿Entiende? Si vamos a hablar de eso Y no vamos a decir que a lo lejos Yo entiendo que las redes sociales Tienen un gran potencial Pero también Que deben de ponerse fuerte Deben de De no permitir el odio Eso no da risa Tú decirle a una persona Algo negativo Constructivo Es algo positivo Esa persona debería De darte dinero Una persona que me diga A mi brother Sinceramente A mi me Me gustaban tu video Antes Lo de ahora No me están gustando Porque Está muy infantil Yo le digo Bárbaro Gracias ¿Qué edad tú tienes? Tanto Ah que bien El odio El odio no debe tener cabida En el mundo Además del odio Siempre he dicho Que las redes sociales Sirven para lavar el cerebro A personas que no tienen Un nivel intelectual suficiente Para entender Que muchas de las cosas Que están ahí No son falsas Porque tú quizá lo has vivido Y yo también Mucha gente también Que tú ves como que Hay unos comentarios repetitivos Es como que lo pasaron en fila Lo estamparon Y tú ves que ellos Te repiten lo mismo Fulano esto Fulano otro Pero patrón Usted está repitiendo ¿Cuándo sube este podcast? Este fin de semana Ah pues todavía está en la palestra Pasó con lo de Piqué y Shakira Ah sí O sea Espérate espérate No lo de Piqué y Shakira El tema de debate Que hoy lo vi en una noticia Una vez O alguien me lo comentó Era Bad Bunny Bad Bunny era lo peor Lo del celular Sí Salió lo de Shakira Estaba hablando de Bad Bunny Nadie Al final el celular Que lo votara No influyó nada en el mundo No sirvió de nada De verdad no nos afectaba a nadie Eman y le afectaba su carrera Eran los medios Y las redes sociales Que estaban Chupando esa leche De esa información Ahora salió de Shakira Ahora vamos a sacar La leche de Shakira Exactamente Eso no fue algo Pero era realidad Ellos lo entendieron No es la leche literal Por favor amigos Porque puedes hacer otro bizarrón Pero Pero es lo que te quiero decir O sea Como que la gente Y por eso te digo Tú quizás tienes el discernimiento De decir Ok Están cambiando a Bad Bunny Pero realmente importa tanto Para durar siete días Hablando de lo mismo Mientras ese tigre Está de seguro En una mansión Bebiendo y compartiendo Con sus amigos En un estudio Pero fíjate Que incluso a Bad Bunny Le afecta O sea Fíjate como él reaccionó Y yo lo entiendo Esa es otra cosa La gente entiende Que a la persona que siguen Quien le manda Oye esta vaina Esta es la frase Que a mi más pique Me ha dado en la vida Quien le manda a Bad Bunny Ser famoso Viste ese silencio Esa es la pregunta Más estúpida Que yo escucho Bad Bunny Es un ser humano Al que le gusta Hacer música Que es un trabajo Y debe estar Harto De que le pongan un celular Eso no defiende Que él No puede agredir Absolutamente a nadie Ni botarle el celular A nadie Eso está mal Pero Bad Bunny Es un ser humano Claro Que reacciones Y la gente entiende Que Cristiano Ronaldo No tiene sentimiento Que Bad Bunny No tiene sentimiento Que Carlos Durán No tiene sentimiento O que Búscate uno más bajito Que esté empezando ahora Que se yo Delay Vamos a ponerle Productura Para hacerla De mi equipo Que Delay No tiene sentimiento Todos Vuelvo y te digo Tú estás conociendo A un usuario Y criticando a la persona Por el usuario Que tú no conoces Bad Bunny 100% Debe estar Debaratado todavía Aunque ya no se esté Hablando de él Claro Aunque el privado No me van a extrañar Vaina que sea Ok Eso es una manera De él reaccionar De que ya estaba Desesperado Borró el tweet Se roto la cuenta La vaina Está privado Se va a quitar Porque lo necesita De verdad Él lo tenía pensado Hacer igual Pero yo estoy seguro Que no de esta manera Y es porque Le da a la gente Una gana De opinar en todo Que no necesariamente Hay que opinar en todo Señores Por ejemplo ¿Cuál fue mi opinión De lo de Bad Bunny? La estoy diciendo ahora Por primera vez No me interesaba Opinar sobre eso Ya porque entró el tema Igual que Shakiri Piqué Yo porque tuve que hacer Una reacción Para darle a Víctor Que me pidió Pero No en todo Tenemos que opinar O sea Si a mí me preguntan De viejo De críquet Yo no soy un carajo De críquet Yo escucho Al que sabe de críquet Por ejemplo A mí sí me interesó Escuchar a un abogado Que hablaba De qué podría ser La tipa Contra Bad Bunny Sí, sí Que diría Por ejemplo El manager de Bad Bunny Si Bad Bunny no quiere hablar Eso está interesante Pero Dándole lata al mismo Un vaso grero de gente Poniendo lo mismo Y lo que tú dijiste Es repetitivo Sí Tú lo ves Tú lo notas Que están repitiendo Lo mismo Le cambiando palabras Y es lo mismo Y tú sabes lo más divertido Del caso Que cuando Bad Bunny regresa Saca un álbum Tira un concerto para acá Dios porque no tengo Una plataforma Yo quisiera tener Como un archivo Yo te apuesto a ti Que los mismos Que hablaron esa pupú Son los mismos Que wow Compré mi boleta Mira Maquí Gaste 20 mil pesos El mejor El mejor Que conste No estamos defendiendo Que tú deberías Trayar el celular Y menos a una dama No claro Esto va a sonar machista Pero es que No se puede negar Que físicamente Somos más fuertes Que las mujeres Y hay que tratarla Como el pétalo de una rosa Siempre voy a estar De acuerdo con eso Soy súper feminista Pero en esa parte Soy machista La mujer no se le puede tocar Ni con el pétalo de una rosa Él no está bien Sin embargo No se le puede batir Tanto la mierda Porque se vuelve churia Eso es así Carlos Para finalizar Porque quisiera Me ha hablado de todo Me siento Me siento en The Wild Project Y quedó Yo porque me estoy orinando Pero No se ve los trucos Es que tienen una vaina Ellos se orinan ahí mismo Yo rojo Y se tiene que estar orinando Ahí No importa Un tubo Una vaina Como la astronauta Búscate una botellita Llévate de mí Que va a seguir Hay venez radio Entonces Es ancho Y no cabe la botella No cabe Ya yo me venía Ya me venía en radio Como un elefante Tengo que seguir el personal No es el tema Que ando buscando realmente No pero en verdad Agradece Ojalá se repita de nuevo Porque yo A mí me gusta la conversación Como que fluyan Se habla de todo lo que se tenga que hablar Necesariamente No con un objetivo en específico Sino hablar Claro Porque yo siento que en los medios Se ha dado mucho de Tengo una agenda Quiero sentarme Y vamos a hablar de fulano Y vamos a hablar de perencejo Y vamos a hablar del día Que tú le diste una galleta a fulano Y qué pasó con Manta Lluvia Y que el sujeto A mí como que eso Ya Quizás porque estamos evolucionando En el contenido Todo Imagino Todo el mundo Y eso es harta Y se ha demostrado Que un contenido en YouTube Te dura cinco años La misma vaina Al quinto año Tú tienes que evolucionar O morir Porque va a venir otro Que te vaya a dar la vuelta Lo digo como ejemplo Con MrBeast Esa es la vaina más MrBeast es el ejemplo Como más random que yo he visto Yo no seguí a ese tigre Hasta hace un año Y fue que yo Esperé a ese tigre maduro En YouTube Porque yo nunca lo había visto Y lo que él hace Es algo como Que va a contrario A lo que yo veía Al principio Cuando yo empecé a seguir YouTube Que siempre recordaré Que yo seguí un tigre Que se llama Ray William Johnson El OG de YouTube Y después fue PewDiePie PewDiePie Y ese tigre Y Germán Yo me acuerdo Sí que juega Hola Germán Ahora juega Germán Entonces Hola Germán No es lo mismo que juega Germán Si hola soy Germán No es lo mismo que ahora Él hace eso que hacía Hace cinco años Y nadie lo va a ver O sea como que El medio lamentablemente Te obliga a evolucionar Porque No aguantamos más Y nada Gracias a ti Por estar conmigo Y compartir En verdad Fluir Y espero tenerte nuevamente Un día como que tengamos Brian apúntalo Tres horas Vamos a sentarnos Un día tres horas Bebida Comida Una picaderita Una picaderita Y bueno Algunos se la bebieron Entonces nada Anda por ahí Pero de verdad Gracias mi hermano Por estar aquí Ay Dios No no yo no voy a decir Gracias suscríbete Dale like Gracias a Carlos Nos vemos en una próxima Bye bye Gracias por tenerme aquí Chau 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 Gracias por ver el video.